Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja mi gente hermosa Estamos aquí una vez más de partido Estamos aquí una vez más de partido a la cual se va a enfrentar el equipo León Sporting Versus el equipo Profe Versus el equipo de Aurora FC mi gente Vestidos de melee, vestidos de melee los jugadores Así es, siempre agradeciendo a Dios Agradeciendo a Dios Siempre agradeciendo a Dios mi gente hermosa Agradeciendo a Dios mi gente, 9-9 en la cancha Vamos muchachos, vamos al arco Vamos al arco muchachos, ya saben Correa Al arco, corre al remate, ya saben esos remates ¿Qué saben hacer? ¿Verdad? Al remate al arco, pila Comenzamos este gran partido mi gente De la SUG 17, categoría 2007-2008 Que se está enfrentando el equipo León Sporting Versus el equipo de Aurora FC Tiene las canchitas de Miraflores Nuestra linda ciudad de Guayaquil Nuestro amado país Ecuador Amarillo, azul y rojo mi gente Amarillo, azul y rojo mi gente Nuevamente la tiene, la tiene el jugador Alexis Le cometen falta El árbitro gaicedo se da cuenta de la jugada Le cometían falta Alexis Alexis lindao Va a rematar el jugador Yepes Al arco Va a rematar el jugador Yepes En estos primeros dos minutos En este primer minuto del primer tiempo Vamos un minuto A rematar Yepes Directamente al arco Y el portero nuevamente lo está cargando Correa Lo estaba cargando Correa al portero Y es tiro libre a favor del equipo de Aurora Tiro libre a favor del equipo de Aurora mi gente Estaba cargando al portero Buena pateada del jugador Yepes Nuevamente la tiene Yepes Está abriendo pase para Correa Correa para Yepes Amarga Yepes Tenemos 9-9 en la cancha 9-9 en la cancha Nuevamente Matías Rechazando ese balón Enviándole directamente al saque de banda A favor del equipo de Aurora FC mi gente 0-0 el marcador en estos primeros tiempos En estos primeros minutos En estos primeros minutos De primer tiempo Nuevamente Nuevamente estaba Obregón Va Jordán Plata ¡Presiona! ¡Presiona! Va Jordán Plata nuevamente Va Correa ¡Presiona! ¡Oye! ¡Presiona! ¡Presiona Obregón! ¡Presiona! ¡Eso! ¡Presiona! ¡Presiona! Saque de arco a favor del equipo de Aurora Nuevamente jugando Abriendo cancha Está presionando Correa Estaban agarrando nuevamente Quiere que pite la falta Está cubriendo Obregón ¡Vamos al arco! ¡Al arco Jordán! ¡Remata Jordán! ¡Y el portero! Nuevamente Correa Se la atapó mi gente Se la atapó el portero Del equipo de Aurora Se la atapó a Jordán Plata Y Correa también Que venía directamente A basuquear La defensa rechazando Se salva el equipo de Aurora Se salva el equipo de Aurora El equipo de León Esporte Anticipando Le cometen falta Se salvó el equipo de Aurora Mi gente Con dos remates Una tapada por el portero Y otra tapada por la defensa Mi gente Se salva el equipo de Aurora Y era la primera Para el equipo León Esporte Y lo tenemos al jugador También Bruce Defensa directamente Con Fajardo Va a rematar Este gran tiro libre Dado por el jugador Yepes Arma en la barrera Dos jugadores Por parte del equipo de Aurora Remata Demasiado alto Enviando directamente Enviando ese balón Directamente al Guasmosur Saca rápidamente El portero de Aurora ¡Presiona! ¡Presiona! Mal saque dice Mal saque dice El árbitro El árbitro caicedo Tiene que realizar otra vez El saque En la línea En la raya de la línea Vemos al equipo de Aurora Vestido con El uniforme Con el equipo La U La U Aurora Pero está Parece El equipo de Melee Un buen Buen equipo Del equipo de Aurora Ha organizado Su propio Su propio uniforme Ha realizado Ha organizado Su propio uniforme Vemos al arquerito Palacios Al arquerito Palacios Del equipo León Sporting Vemos el uniforme Del equipo de Aurora Solo le falta El nombre del jugador A sacar Sacar Obregón Hace a Jordán Plata Nuevamente para Yepes Yepes remata Remataba Yepes Remataba Yepes Presiona 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 Cubriendo Jordán Nuevamente Matías Presiona Presiona Saca rápido Sacar Va a realizar El saque de banda Jugador Matías Para Correa Quita Balón Yepes Está dominando La defensa Del equipo de Aurora Presiona Oye Presiona No empuje No toque Obregón Vamos Jordán Vamos Nuevamente Lo puso a correr Está Bruce Rechazándose El balón Va para Matías Se demora En el En el centro Matías Se demora En el centro Al jugador Bruce Número 12 A realizar El saque de banda A favor del equipo León Sporting Nuevamente Saque de banda Más cerca del área De peligro Nuevamente Bruce Nuevamente Bruce Para realizar Para Correa Va para Nuevamente Estaba Quería ganar Balón Jordán Plata Presiona Presiona Gana balón Nuevamente Correa Dale Jordán Presiona Saca rápido Jordán La tiene La tiene Alexis No agarres No agarres No agarres No agarres Presiona 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 Jordán Vamos Vamos Gana Este primer Tiempo 0-0 El marcador Mi gente 0-0 El marcador La tiene El equipo De la Aurora Va Jordán Gana Jordán Gana 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 Saque de banda A favor Del equipo León Sporting Saca rápidamente Jordán Plata Para Alexis Está centrando Va para Bruce Remataba Remataba El jugador Iba en 2 contra 2 Pero el jugador Número 9 Prefiere hacer A la individual Rematando Queriendo sorprender Al arquerito Palacios Quería sorprender Al arquerito Palacios Mi gente Nuevamente Rechaza la defensa Va a ganar Matías Tiene 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 El jugador Del equipo De Aurora La centra Centro Medio Izquierdado Mi gente Enviándole Directamente Al saque De arco Enviándole Directamente Al saque De arco A favor Del equipo De León Sporting Ponernos Por la sombrita Mi gente Va a realizar El saque Jugador Bruce Saca Rápidamente Quiere ganar Balón Quería ganar Balón Jordán Plata Se cambió De lado Presiona Presiona La corría Nuevamente Alexis Se apega Obregón Gana Jordán Tenía que Ganar Jordán Tenía que Ganar Jordán Ese balón Nuevamente Yepes Gana Yepes Otra vez Remata Yepes Y el portero En dos tiempos Mi gente El portero En dos tiempos Realizando Esta hermosa Tapada Ya va Dos anticipando Dos anticipando Mi gente Nuevamente Obregón Bruce Perdón Bruce Deja salir El balón Y es Directamente Para el saque Saque de banda A favor del equipo León Sporting Sacar el jugador Bruce Para Yepes Está para Yepes Realiza nuevamente El saque de banda A favor del equipo León Sporting Saca para Alexis Alexis Domina balón Buena llevada Buena llevada Tenía que rematar Ya Yepes Rematando Ese balón Estaban cometiendo Falta El jugador Alexis Le estaban Cometiendo Falta El jugador Alexis El árbitro Planta El partido Para que Puedan asistir Al jugador Alexis Brindado Aproximadamente Diez minutos Del primer tiempo Diez minutos Del primer tiempo Vamos a ver Cuanto Va a determinar El árbitro Caicedo En este primer tiempo Ya se recupera El jugador Alexis Vemos al Doctor Julio Rivera Asistiendo El jugador Comenzamos Comenzamos Este Este pequeño Percance Nuevamente Presiona Jordán La tiene Yepes La tiene Yepes Para rematar Yepes Nuevamente Jordán Plata Quería ganar Balón Le estaba Cometiendo falta Yepes A este tiro Libra A favor del equipo De Aurora FC FC No que FC Sino FC Mi gente Presiona Oye Pierde el balón Gana Alexis Gana Yepes Yepes para Alexis Alexis otra vez Remata Mano Mano Señores Por parte del equipo De Aurora Gana Mateo Nuevamente Para Bruce Está cometiendo falta Deja salir el balón El arquerito Palacios Oye al arco Jordán Al arco Al arco Al arco Al arco Para matar Bruce Nuevamente Quería ganar Gana Yepes La tiene Bruce Bruce le abre pase A Alexis Lindao Nuevamente Para Para Correa Tiene Alexis Bota el balón El equipo De El equipo De la U Bota el balón Nuevamente Saque de banda A favor del equipo De la Aurora Mi gente Oye presiona Oye La tiene Correa Nuevamente Yepes Rechazando Ese balón Lo tenía Jordán Del lado derecho Yepes Tiene nuevamente La tenía Jordán Plata Está ganando balón Dentro del área El equipo de Aurora Mi gente Presiona Oye presiona Remataba el arco Nuevamente tapada Saca Jordán Plata Salva Salva Ese valioso gol Que le iban a realizar Al equipo León Sporting Viene anticipando Viene anticipando El equipo de Aurora Viene anticipando Mi gente Nuevamente Sigue cubriendo Abriendo cancha Equipo de Aurora Y presionando El equipo De León Sporting Gana balón Nuevamente Y es saque De banda A favor Del equipo Aurora Saca rápidamente El jugador Rechaza Fajardo Rechaza Presiona Presiona Jordán Presiona Quiere ganar Balón Yepes Nuevamente Matías La deja pasar Babrus Tiene que botar El balón Rápidamente Enviándole Directamente El saque De banda A favor Del equipo Aurora Saca El jugador Número 9 0 a 0 El marcador Mi gente En estos 14 minutos Del primer tiempo Rechaza Rechaza Yepes Presiona 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 Vamos Presiona No empujes Obregón La deja salir Yepes Para que pueda Realizar El saque De banda A favor Vamos a ver Que dice El abritro Vamos a ver Que dice El abritro El abritro Que dice El saque De banda A favor Del equipo De Leon Sporting Va para Alexis Ya salir El balón El saque De banda A favor Del equipo Leon Sporting Nuevamente Obregón Realizar Para Alexis Nuevamente Deja salir El balón Ya vamos 15 minutos 15 minutos Del primer tiempo Mi gente Llegamos A los 15 minutos Del primer tiempo 0 a 0 El marcador Buena ganada De Yepes El balón Se le fue Directamente Al saque De banda A favor Del equipo De Aurora Que se ha Planteado En defender En defender Su área Nuevamente Para Yepes La tiene Yepes La tiene Yepes Van 3 contra 3 3 contra 3 Y va mi gente Presiona 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 Obregón Presiona Mal saque Mal saque Mal pase Por parte Del equipo De Aurora Enviándole Directamente Al saque De banda A favor Del equipo De Leon Sporting Saca Para Alexis Buen pase Se entra Y de cabeza No pudo realizar La Obregón No pudo realizar Obregón De cabeza Ese gol Mi gente Venía la primera Hubiese sido La primera A favor del equipo León Sporting Que va 0 a 0 Se está enfrentando Contra el equipo De Aurora Mi gente 0 a 0 El marcador En estos 16 minutos Del primer tiempo Rechaza Fajardo Va para Obregón No espera que te llegue No espera que te llegue Vamos Acompáñalo Tiro de esquina Ganaba balón La defensa Pero le envió Directamente Al tiro de esquina A favor del equipo León Sporting En la punta Jordán Ahí 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 Saca Corría El arquero El arquero nuevamente Enviándola Directamente Al segundo tiro De esquina A favor del equipo León Sporting Va a sacar Yepes Va a realizar Yepes Segundo tiro De esquina Mi gente Gana balón Gol 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 Del equipo León Sporting Un buen tiro De esquina Por parte del jugador Yepes Para Correa Correa Realizando La primera Mi gente A mediados De este primer tiempo Al término De este primer tiempo El equipo León Sporting Uno Y el equipo De Aurora Cero Gana balón Yepes Gana balón Yepes Para Correa Va para Correa Nuevamente Gana Y le cometen Falta Le cometían Falta A Correa Va a rematar Alexis Se viene La segunda Mi gente ¡Jordán! ¡Ahí! 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 Al arco Al arco Alexis Al arco Riene el tiro Libre Para el jugador Alexis Rechazando La defensa Nuevamente Para Alexis Arriba Alexi Arriba Presiona Busca balón Busca Recupera La tiene Yepes Yepes Para Correa Correa Nuevamente Para Correa Vamos No haga eso Vamos Rechaza ¡Ey! Plantilla Estaba Cometiendo falta Casi le cometen Una plantilla Al jugador Bruce Al arco Al arco Al arco ¡Jordán! Le mata Bruce Y termina Termina Este primer tiempo Mi gente Termina Este Valioso En Primer tiempo El equipo Leon Sporting Uno Y el equipo El equipo Aurora Cero Mi gente Toma agua A ver Coge agua Coge agua El equipo Leon Sporting Uno Y el equipo De Aurora Cero Mi gente De la Sub Diecisiete De la Sub Diecisiete Categoría Dos mil Siete Dos mil Ocho Vemos a los Técnicos Julio Rivera Al técnico David Rivero Vemos al Parece técnico Vera Vemos a Vera Ahí Toda Sosa Recupera Quiere Trajar Se la Quita Y termina En una Cagada Y está Ahorita En Banca Está Banqueado Los Cinco Que están Para Hacer Pulmón Del Medio Campo Los Cinco Tienen Que Coger Cortar Cortar Y Distribuir Enseguida Y Si Ya Te Llega El Balón Para Un Remate La Haces Pero No Quieran Trasladar A cada Rato Señores Péguenle De afuera Yo no Entiendo Por qué Se Ven que Estaban Perfilados Para Pegar Y Salud La Compañía Para Que Resor ¿Cuál Es el Mío? Oye Tres Veces La Han Disparado Y Las Tres Vecas La Tiene Arriba Y La Vuelve A Coger Porque No Sabe Tapar Vamos A Pegar Fuerte Al Balón No A Los Jugadores Dale Vamos Vamos Hablen Hablen Esa Línea Defensiva Pajardo Cruz Todo Momento Tienen Que Estar Hablándole Al Equipo Completo La Salida Tienen Que Salir Salimos Salimos Bueno Hay Cambio Mi Gente Va Realizar Cambio El Técnico Julio Rivera Sale Jordán Plata Ingresa Jair Ingresa Arteaga Ingresa Arteaga Por Jordán Plata ¿Y si empata? Si están jugando bien Los azules Si solo es un jugador lo importante son los goles, los goles y quien gana la tiene el jugador nuevamente Yepes a cubrir Matías pero Bruce se le termina la cancha el jugador número 7 se le termina la cancha el jugador número 7 del equipo Aurora y el saque de arco a favor del equipo León Sporting a firmarle la cámara mi gente saca estaba rechazando Alexis saque de banda a favor del equipo León Sporting nuevamente saca para Yepes, Yepes remata nuevamente saque de banda nuevamente saque de banda a favor del equipo León Sporting va a sacar Obregón saca Obregón para Alexis nuevamente para Bruce Bruce se la coloca al jugador Arteaga gana balón nuevamente a Alexis rechazaba y se va el balón directamente al saque saque de arco a favor del equipo de Aurora que va perdiendo 1 a 0 ante el equipo León Sporting saca el jugador número 15 abriendo cancha gana Fajardo para Yepes, Yepes para Correa, Correa quería ponerse la Arteaga nuevamente gana Alexis pero está la defensa está el jugador número 18 ganando balón la tiene el jugador número 7 quería que rematar tenía que rematar este chico lo están agarrando va el jugador número 22 Yepes está el jugador número 22 Yepes pero vemos la defensa del equipo Aurora la cabeza la cabeza para que le moje la cabeza la cabeza la cabeza se acaba se cayó se que cayó mal el jugador Yepes están asistiendo doctor Julio Rivera Dios me los bendiga me los guarde y me los proteja mi gente hermosa Dios me los bendiga me los guarde y me los proteja mi gente hermosa recuerden que me trae vida y esperanza para un comienzo correcto lleno de vida y de salvación de la cual Cristo Jesús es el único que te puede dar que te puede brindar que puedes ganar con él una salvación eterna una salvación verdadera el único amigo aquí el único ser el único amigo es Cristo Jesús Dios me los bendiga me los guarde y rechaza Fajardo gana balón el portero abriendo cancha presiona Arteaga presiona Arteaga ese es tu lado gana Fajardo le está cometiendo falta le estaban cometiendo falta el jugador jugador del equipo de la Aurora tiro libre aproximadamente 15 metros de distancia tiro libre para el equipo de la Aurora va a rematar el jugador número 17 vamos al arquerito Palacio armando la barrera se pone una barrera dos jugadores remata rechaza nuevamente otro remate pero está salvando otra vez estaba salvando el jugador Fajardo a Alexis, a Bruce a Alexis, Bruce le comete falta a Alexis 10 tiro libre rápido, rápido vamos a sacar Diepes directamente al arco va con el jugador número 18 de Aurora ahora el pase rechaza buena resguardada por parte del jugador Fajardo buena resguardada mi gente por parte del jugador Fajardo enviando ese balón directamente al saque de banda a favor del equipo de Aurora el equipo León Sporting 1 y el equipo de Aurora 0 de la SUG 17 categoría 2007-2008 nuevamente rechaza Arteaga saque de banda saque de banda a favor de Aurora saca rápido vete tiene menos un jugador el equipo de Aurora tiene el jugador número 9 puso a correr vamos para el arquerito Palacios fácil para el arquerito Palacios que ha regresado al equipo mi gente buen portero también saque de banda a favor del equipo presiona, presiona remataba, remataba Yepes tenía que rematar abajo nuevamente Bruce pierde balón Bruce está cubriendo sigue ganando balón el equipo de Aurora nuevamente Yepes comete en falta le cometía falta al jugador del equipo de Aurora Yepes sabe mi gente hermosa si les gustan mis videos denle like, compartan y comentan regálame por favor esos 5 minutos de anuncio estaré contando estaré contando con tu hermoso apoyo mi gente estamos sábado sábado 17 de agosto del 2024 mi gente sábado 17 de agosto del 2024 tenemos un grado de temperatura de calor de 29 grados de temperatura ya el solcito nublado mi gente se fue pero está el resplandor mi gente ahorita estoy en una sombrita por eso que el teléfono no se me pone oscuro porque estoy en la sombrita mi gente resguardado por la sombrita para que el teléfono no se recaliente va a rematar va a rematar el jugador la envió demasiado demasiado alto mi gente tanta polémica tanta polémica para que sea un mal remate un mal un mal cobro de tiro libre y el saque de arco a favor del equipo de Leon Sporting que va ganando 1 a 0 ante el equipo de Aurora va ganando 1 a 0 ante el equipo de Aurora mal pase por parte de la jugadora Alexis rechaza nuevamente quería recesar quería recesar pero ya está cubriendo Bruce está cubriendo Bruce está agarrando estaba agarrando a Bruce tiro libre a favor del equipo de Leon Sporting va a sacar el jugador Yepes al arco al arco saca Yepes se mata vamos Artiaga vamos si le alcanza vamos Yair dale demuestra demuestra Yair vamos presiona que entra nuevo nuevamente cubriendo rechaza Bruce vamos Yair vamos vamos agarra balón tiene Artiaga gana balón la defensa del equipo de Aurora presiona 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 que no la puede coger gana balón Obregón saca rápidamente el saque de banda tiro de esquina tiro de esquina tercer tiro de esquina a favor cuarto tiro de esquina mi gente a favor del equipo Leon Sporting saca el jugador Jepes saca el jugador Jepes 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 la centra demasiado alto seado alto mi gente logra maniobrar el balón logra dominar el balón rechaza el jugador Fajardo para Artiaga Artiaga lo están cubriendo dos jugadores nuevamente gana balón jugador 2007 pero está Fajardo para cubrir su área mi gente su área de defensa saca rápidamente rechaza Matías remataba y gol 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 del equipo de Aurora puso el empate mi gente jugador número 25 de defensa el equipo de Aurora dio su gran remate mi gente dio su gran remate y pone el empate a favor del equipo pone el empate a favor del equipo pone el empate mi gente a favor del equipo de Aurora mi gente el equipo de Aurora uno y el equipo de León Sporting uno mi gente posiblemente aquí pueda que sea al arco al arco pueda que sea el oro cerca del penalti el área del penalti la falta un bonito gol nos regaló este jugador número 25 del equipo de Aurora va a rematar va a rematar va a rematar va a rematar y palo miente nuevamente y el portero realizando esa tapada pegaba en el palo pase por Alexis y Yepes rechazando rematando ese balón daba en el palo y nuevamente otra vez remataba ese balón el arquero botándole directamente el tiro de esquina mi gente llega nada de balón otra vez cubriendo Arteaga uno a uno el marcador mi gente uno a uno el marcador saque de banda a favor del equipo de Aurora buen remate que puso de empate gana gana el jugador Obregó nuevamente Arteaga cubriendo presiona oye presiona ya se obregó saque de banda a favor del equipo de Aurora nuevamente presiona oye se entra el jugador nuevamente Bruce la atiende Alexis Alexis para Jair envía el balón directamente al saque de banda a favor del equipo de Aurora vemos al jugador número 25 que nos regaló ese valioso gol ese gran gol un vaso caso que dio estaba cubriendo Jair nuevamente saque de banda a favor del equipo de equipo de León Sporting la atiende la atiende Yepes una llevada de Yepes nuevamente Obregó se viene el jugador número 7 se viene el contragolpe por parte del equipo de Aurora remata un remate medio bajo un remate flojo para el equipo de Aurora por parte del jugador número 7 saca rápido al arco Yespe al arco presiona 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 está empujando el jugador número 7 remata Bruce nuevamente Obregón Correa y el saque de banda saque de banda a favor del equipo León Sporting nuevamente saque de banda veamos al solcito 1 a 1 el marcador entre el equipo León Sporting versus el equipo Aurora el Azuc 17 categoría 2007-2008 rechazaba rechazaba Fajardo estaban cometiendo falta y lo estaban trepando el jugador número 9 a Matías rápido, oye, rápido al arco, al arco, al arco Yepes, al arco, agarra distancia Yepes estaban cometiendo falta tiro libre tiro libre a favor del equipo de Aurora la tapada del arquero fácil para el arquerito arriba, arriba vamos, dale cubre Matías cubre Matías presiona, presiona que hay nueve oye se le termina la cancha el balón está en suspenso está en suspenso este partido mi gente 1 a 1 el marcador entre el equipo León Sporting versus el equipo de Aurora 1 a 1 el marcador mi gente saque de banda a favor del equipo de Aurora que está jugando con ocho jugadores y gol, 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 gol gol del equipo de Aurora que pone la segunda mi gente pone la segunda y va ganando 2 a 1 al equipo León Sporting 2 a 1 va a rematar Correa saca Correa para para Yepes chaza nuevamente se apega le está cometiendo falta Alexis párate Alexis párate Alexis párate tapa el arquerito nuevamente gana Matías tiafra Correa le comete falta párate Correa párate y termina termina este partido mi gente termina este partido se confiaron se confiaron se confiaron los chicos vamos la oración dale rápido la oración se confiaron los chicos perdieron 2 a 1 ante el equipo de Aurora que estuvo con ocho jugadores tienen que aprovechar esos tiros libres concentrarse y patear bien mi gente bueno agradeciendo a Dios aunque el equipo gane pierda o empate siempre se le da la gloria a Dios mi gente bueno el equipo de Aurora gana 2 a 1 al equipo de León Sporting Dios me lo bendiga me lo guarde y me lo proteja mi gente hermosa recuerden que me traes vida hay esperanza para un camino correcto lleno de vida y de salvación con la cual Cristo Jesús es el único que te pueda sin más que decirte hermosamente el equipo de León Sporting perdió 2 a 1 ante el equipo de Aurora sin más que decir mi gente hermosa Dios me los bendiga chau chau cuídense